Segunda fecha de la Liga 1 de Movistar y primera fecha acá en el templo, en el Monumental. Hemos venido con unas preguntitas para la gente en Merengue. ¡Acompáñenos! Gente, estamos con Nicole. Nicole, ¿desde qué día te hiciste hincha en la U? Uy, desde que nací. Mi papá me compraba mi almohadita de la U, mi linchita de la U, todo. ¿El gol que más gritaste de la U? Contra el de Sporting Cristal, el de Quintero. ¿Alguna anécdota que te recuerde el club de tus amores? Que me perdí la noche crema. ¿Cuál fue el primer gol que gritaste de la U, el que más te acuerdes? Matute, Alianza. No recuerdo bien el año, pero sí me acuerdo de Ibañez en el arco, arriba. El gol de Piero Alba a Alianza, cuando salimos campeones. En el playoff. En Matute. En Matute, sí. Cuéntame tú, ¿desde cuánto vienes al Monumental? Es mi primer río en el Monumental. ¿Desde cuánto viniste la U? Bueno, mi familia es de la U, yo ya crecí ahí, y cuando lo conocí ahí, me volví más hincha. ¡Y dale U! ¡Y dale U! ¡Y dale U! Estamos con una mamita crema, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre, señora? Vicky. Vicky, ¿desde los cuántos años hincha la U? Desde que tengo su razón, una alegría inmensa. De ver, ¿no? Al equipo de mis amores acá. ¿Y el gol que más recuerde usted? Ay, no me acuerdo. De Roberto Martínez a la Alianza. Fue una jugada, un rebote y le pateó y le hizo el gol. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Jan, a Lucas, desde los cuatro años. ¿Cuál fue el gol que más gritaste tú siendo hincha la U? El de Dennis, el último que hizo el penal en Contracomercio. Contra hincha, vengo todos los fines de semana que puedo. Pasado el imposible para venir. Un día dejé ir a dar un final en la universidad. Puedo ir a ver el partido. Fue una libertadora. ¡Y dale U! 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 ¡Y dale U!